Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos mi patria que querer. Porque en España lo que sobra es la hierarquía y nos sentimos tan perifes al cantar, que hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos una grandeza de buscar. ¡Viva el vino! Y las mujeres, son las rosas que calentan nuestro sol. ¡Viva el vino y las mujeres, que jodan nuestros regalos del Señor! ¡Que vivan los cuatro juntos, cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro juntos, que forman el bravo albera y el escudo de mi espalda! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Cuando se escuchan los cantos de España, es imposible surgmarse el corazón, porque no saltan las penas y el alma, ni nos sentimos animales del amor, ni no me importa que me llamen Baritozón, que todos somos españoles de verdad. Y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino! Y las mujeres, son la rosa que calenta nuestro sol. Y viva el vino, y las mujeres, que por algo se entrega lo del Señor. ¡Que vivan los cuatro juntos, cardinales de mi patria! ¡Que vivan los cuatro juntos, que por marcar la bandera y el escudo debemos atraer!